Bueno, seguimos adelante, días 36 de la mañana, los comentarios que me están llegando después de mi magnífica performance en el caño son sencillamente extraordinarios, pero eso lo decimos en un rato, porque ahora vamos a recibir a Cintia Durán con una nota muy pero muy especial en este segmento que nos encanta de los mascoteros. ¿Cómo estás, Cintia? Bien, buenos días para todos, hoy un tema muy importante debido a lo sucedido este domingo en el Clásico, vamos a tener mucha información y vamos a hablar de esa mascota que tuvo un accidente el domingo. Ya están viendo en imágenes, tenemos un compañero de Duque, uno de los integrantes del plantel de perros y su administrador, que los presentamos y charlamos en unos minutos. Para hacerle la consulta a John Severo que está con nosotros, pero antes vamos a tener el consejo del día, porque tu mascota se tiene que alimentar excelentemente. ¿Y cómo tiene que hacer? ¿Cómo tiene que hacer? Max Premium y Max Cat para tus mascotas, como estás viendo ahí en imágenes, tenés que llamar al 2486 1339 para adquirir estos alimentos increíbles con todo lo que necesita tu mascota, tanto tu perro como tu gato, tienen que alimentarse correctamente. Y este mes con los 20 kilos de Max Premium o Max Cat va de regalo este plato maravilloso para que le hagas de obsequio a tu mascota y tenga la porción exacta de lo que tiene que comer. Que disfrute más de la comida entonces, maravillosa que es Max. Muy bien, bueno, mirá qué imagen, está lo más tranquilo ahí. Alón se llama, ¿no? Alón. Alón, muy bien. Mirá, lo llamó y ahí enseguida se pone atento a la trabajo. Está con nosotros. Muy atento. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación en representación de la Unidad Sinotécnica Policial de la Guardia Republicana. Este, es un placer participar del programa y bueno, con Alón, este, en representación de los perros también, ¿no? De la unidad nuestra. De los perros que están al servicio de la policía. Ahí está. Muy bien. Hablemos de lo que pasó el fin de semana. Vamos a ver cómo está Duque. ¿Cómo está ese ovejero? Sí, bueno, Duque se recupera favorablemente, tuvo un traumatismo a nivel de la cruz, de esta parte más o menos, y bueno, se está tratando y va evoluyendo muy favorablemente. Está vivo de milagro. Sí, por suerte, no fue una, o sea, le pegó de refilón la garrafa de gas y no lo agarró de lleno, pero por suerte, es una desgracia con suerte. Y antes que digas con la nota, Cintia, y tu compañero policía, ¿cómo está? Bueno, también fue de, le pega la garrafa en el hombro, este, bueno, a raíz de eso, bueno, este, fue asistido inmediatamente y, y también, este, descartamos todo tipo, se descartaron todo tipo de fractura, decían que, que también que lo habían intervenido quirúrgicamente, pero no, no, no tuvo fractura y simplemente un, un aluxación y un traumatismo, ¿no? Claro. En el hombro. Un milagro, digamos. Sí, también, es un milagro. Sí, también, es un milagro. Estamos viendo las imágenes de todo lo que había pasado, pero bueno, los perros están al servicio, son compañeros de ustedes, se entrenan y nos cuidan. Es verdad. ¿Cómo es el entrenamiento de ellos? Nosotros, este, el perro es considerado, este, un efectivo más, ¿no? Un policía más. Este, sale a patrullar con nosotros, sale a hacer las inspecciones, allanamientos, todos los, los, los servicios que nosotros, este, desempeñamos, ellos nos acompañan. Eh, la rutina de trabajo de, de un, un perro policial es diaria. El entrenamiento tiene que ser, este, repetitivo y constante. Constante. Para que, bueno, pueda ser eficiente, ¿no es verdad? En este caso, el fin de semana, por ejemplo, ¿qué estaba haciendo ese ovejero? Bueno, Duque es un perro de intervención, o sea que va solamente a los operativos, este, considerados de alto riesgo, son perros operativos, perros de, 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 de patrullaje y de intervención en el caso de que, que pueda haber algún tipo de, de, manifestación o algo, algo así por el estilo, ¿no? Un desorden o esas cosas. O sea, porque tienen especializaciones los perros que trabajan con la policía, los perros policías tienen especializaciones, ¿no? Sí, eh, o sea, allá, en la unidad sinotécnica tenemos, eh, cuatro, cuatro especialidades. La de perro de intervención, que son los perros operativos que hacen estadio, salen a patrullar. Después tenemos, eh, también, eh, para búsqueda de sustancias, sea drogas, sea, este, explosivos. Claro. O derivados. Y, en búsqueda de personas desaparecidas también, ¿no? Se quiere subir con nosotros a la silla. Es muy dócil. Le ganaste el cariño. Lo vemos que es muy dócil. Ya me lo gané, ¿viste? Te ganaste el cariño, perdí, perdí. Lo dócil que es. Es muy dócil. Por lo menos... Es un perro totalmente sociable, LN en particular, busca explosivos. Ah, bien. Es un perro ruso. Por eso el idioma... Yo tuve la oportunidad de estar tres meses en el año 2013 haciendo el curso y me lo traje allá. ¿De Rusia? De Rusia. Claro. Porque no le dice, sentate. No, todo órdenes, los comandos, todo en ruso. Todo en ruso. Todo en ruso. Claro, por eso no lo entendía. Le digo, ¿cómo le dices? ¿Cómo es que le decís? Lijat es echado y Zidich es sentado. Viste, claro. Ya le van a decir a algunos compañeros acá echados, pero echados... No, y te quiero hacer una consulta. ¿Qué pasa cuando el perro deja el servicio? Maratis. Se retira. ¿Qué pasa cuando se retira? Se retira el perro. Cuando lo retiran de... Bueno, generalmente lo que se hace es una transición. Por ejemplo, en caso de Alon, si mañana tuviera que jubilarse, me lo llevaría yo en tenencia. ¿Vos trabajás con él, solo con él? Yo trabajo con él. Tanto él como yo nos especializamos en esa materia de búsqueda de explosivos, armamentos y municiones y, bueno, la idea es esa, ¿no? Es que termine su vida jubilado y, bueno, con la persona que el más... Que lo enseñó y que estuvo con él. Claro, que tiene más. Tuve tres meses con él y digo, por suerte, es una oportunidad que se me dio y, bueno, lo disfruto trabajando con él, ¿no? Claro, ya se creó el vínculo. Claro, pero ¿hace tres meses que estás trabajando o no? ¿Hace más? No, no, tres meses el curso. ¿Tres meses el curso? En Rusia en el 2013. ¿Y desde ahí que estás trabajando? Desde ahí se trabaja, claro, la Federación Rusa lo dona para el gobierno uruguayo, particularmente para la policía, ¿no? ¿Cuántos canis integran en el plantel de perros? 52 al momento. 52. ¿Son todos de la misma raza? No, hay diferentes razas. Diferentes razas. Él es ovejero alemán de línea de trabajo como duque, después tenemos ovejeros alemanes, tenemos pastor belga Marinois, tenemos una cocker, tenemos labradores, tenemos Blackhound y Rottweiler. De todos, es como un compañero más, pasa a ser un compañero más de trabajo de todos los días. Y los perros están contentos brindando este servicio, acompañándonos, no es que vamos a sacar esa información que hay de que el perro sufre y que está mal. No, el contrario. Un compañero. O sea, por eso ahora él está disfrutando de su juguete. Claro. Porque la idea es que el perro se fascine por el juguete porque el trabajo consiste en eso. Un juego. En buscar un olor que él ya lo tiene identificado en su corteza cerebral y a su vez recibe como premio el juguete. El juguete. Claro. Ese es el trabajo de especialidad. Después los otros trabajos, bueno, también puede ser cualquier tipo de motivador, ¿no? Claro, algunos tienen que estar preparados para trabajar en circunstancias de estrés, como por ejemplo la del domingo pasado. Sí, ellos están adaptados ya porque evidentemente antes de quedar prontos o aptos, ellos pasan por un proceso de acostumbramiento, ¿verdad? Los llevamos al estadio, no operamos con ellos, pero ellos ya van viendo todo tipo... Reconocen la zona de donde van a estar. Ya se van ambientando. Lo que se llama habituación, habituación a diferentes circunstancias, ¿no? Entonces el perro tiene que pasar por todos los procesos antes de ir a operar. Claro, como un conocimiento previo de lo que está haciendo. Exacto. De cómo subirse a un vehículo, cómo, bueno, el tema de la sociabilización también. El perro adiestrado, él tiene bajo órdenes, él cambia su carácter o queda normal. Bajo las órdenes. Ya a veces siento y advierto que hay quienes pueden llegar a subestimar el trabajo que se hace con estos animales. Con los animales. Y es realmente muy útil para la sociedad del aporte que hace el plantel de perros de la policía. El trabajo en conjunto, ¿no? Entre el perro y el ser humano, ambos policías. Y bueno, a la vista está con las especializaciones y los aportes que hacen. Pasan a ser compañeros. Y después se queda contigo cuando se retiran. Sí, la idea es esa, ¿no? Cuando finalice su periodo de, digamos, de estar apto para el servicio, cuando no quede afectado. Forma parte de la familia, ya está. ¿Lo conocen de tu familia, sí? Sí, sí, todos. Ya está. Ya está. Bueno, tú con los compañeros de trabajo lo llevas a tu casa, como es un aceite, yo también soy compañero de trabajo. Lo mismo. Va y se queda. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la nota, por venirnos a visitar con este maravilloso ejemplar, además. Por contarnos que está bien el ovejero. Sí, saber cómo está Duque también, ¿no? Duque. Y tu compañero policía, que fueron los más afectados después de esos episodios lamentables que vimos en el Centenario. Muchas gracias, ¿eh? Y en nombre de ustedes, las felicitaciones a todos quienes trabajan allí en el Centenario. Serán transmitidos. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. ¿Cómo se lleva con la música? Baila. Más o menos. Si tienen algo ruso ahí, bueno. Ruso, me acordaste que el idioma. El idioma. Sí, no se se va a poner nervioso, que capaz que tengo que salir rascando acá porque se pone como... No, no, lo vemos muy tranquilo. Felicitaciones a ustedes también, ¿eh? Mascoteros, por haber gestionado esta nota muy bien, Cintia. Gracias, hay que informar mucho más todo lo que hace la policía con las mascotas y todas las novedades y las noticias, las últimas noticias que tenemos. Pero si querés saber más en Somos Mascoteros en Facebook, ahí tenés más información. Muy bien, interesante.